Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos iniciando el programa número 214 de Al Derecho y al Revés, en muy buena compañía. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, entre otras, del mundo que se viene, o que ya se vino en rigor de verdad, desde el punto de vista particularmente de la tecnología. Les contamos que hoy, lamentablemente, se volvieron a registrar 300 fallecimientos por COVID, una cifra extraña en función de la cantidad de casos, que obviamente implica una carga tardía, y lo que nos vuelve a dejar aún más incertidumbre sobre la cantidad real de fallecidos en esta pandemia tan terrible. 8.172 casos sobre 78.611 test, es decir, una positividad un poco superior al 10%, pero en parámetros bastante más bajos que los que hemos tenido. Así que ratificamos una vez más desde aquí nuestro humilde aporte a seguirnos cuidando, a seguir tomando todas las precauciones y a seguir dando juntos, y a pesar de todo, la pelea que necesitamos dar contra este virus. Un abrazo a nuestros compañeros en el piso, allí está Gerardo Subirana, como siempre, en la operación, está Fede Política y la producción, y hacemos una pequeña mención a los 171 años del fallecimiento de, creo yo que se puede decir, quizás el prócer más indiscutido de la Argentina, José de San Martín, un ejemplo fundamentalmente, me decía Mercedes recién antes de empezar, y me parece que es muy, muy válido, rescatar la ética de un prócer que no necesitó de ninguna manera, digamos, ni abusar, ni hacer nada con el poder que no fuera procurar el bien común. Y creo que si hay un modelo, es realmente ese. Sí, Mercedes, decilo. Sí, que yo recuerdo en el colegio, imagino que ustedes también, leer las máximas que él le dejó a su hija Merceditas, y una de ellas es inspirar amor a la verdad y odio a la mentira, y me parece que si uno las lee, desde la perspectiva de la edad adulta, son de una profundidad humana muy impresionante, y creo que tendríamos que repasarlas. Bueno, también podemos decir, Mercedes, que tiene enorme vigencia, sobre todo en este momento, ¿no? Sin duda, sin duda es así. En paralelo, yo quería simplemente hacer una mención, invitar a leer un artículo muy interesante de Adrián Piñatelli en Infobae, titulado San Martín íntimo, retrato de un morocho jovial, seductor y bromista que tocaba la guitarra y creía que pintaba bien. Me parece que es una forma distinta de recordarlo, y también de marcar la diferencia entre ser un hombre común y ser un protagonista de la historia, como lo fue San Martín, y al mismo tiempo poder ser ese que tocaba la guitarra y que hacía bromas, no hace falta, se puede ser ético también, en fin. Todos entenderán el tipo de mensaje que queremos lanzar aquí. Tenemos una visita que nos parece realmente valiosa, Leandro, como le dice la mamá, o Lalo, como se llama él hace muchos años, a Noni, es periodista desde los 17 años, tiene cinco libros publicados, el último que se llama Las máquinas no pueden soñar, de 2019, sobre inteligencia artificial, confesamos que todos los miembros de este programa lo empezamos a leer, recomendamos no leerlo de una manera muy acelerada, porque hay que asimilarlo. Es verdaderamente sorprendente para todos los que no conozcan demasiado de tecnología y de inteligencia artificial, y posiblemente muy útil para quienes están bien, para quienes están en tema. Es consultor Lalo de Estrategias y de Comunicación, de charlas, conferencias, capacitaciones, tiene una cantidad de antecedentes periodísticos, en Clarín, en Planeta Urbano, fue editor general de Forbes, en fin, pero lo vamos a presentar con sus propias palabras. Lalo, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación y por la presentación, un placer estar con ustedes. Bueno, no, gracias a vos por estar. Yo quería mencionar muy rápidamente un par de cosas, de párrafos del libro de Lalo, como para explicar de qué se trata lo que decía al principio. Por ejemplo, dice, La mayoría de las personas se sorprenden y se asustan frente a las noticias que hablan de un futuro donde conviviremos con robots. Iremos en autos que se manejan solos y estaremos rodeados de máquinas inteligentes que tal vez consigan hacer nuestro trabajo, pero mejor, más rápido y más barato. Dice Lalo, La inteligencia artificial es una promesa, una idea, un modo de pensar el mundo, y ahí agrega, Para algunos especialistas es la creación más grande del ser humano en la historia. Para otros es una catástrofe que podría hacernos desaparecer como especie. Bueno, a eso apunta el libro. Pero yo arranco con una pregunta que se me planteó cuando empecé a leer las primeras 20 páginas. Les dije, Si yo hubiera leído esto en 2019 cuando vos lo escribiste, habría entendido un 10% y me habría puesto a tratar de entender el resto. Hoy entendí por ahí un 30 o un 40% en dos años. ¿Sirve de algo para abordar el tema lo que estoy diciendo? No, lo entiendo perfecto porque lo que pasó entre el 2019 y hoy, la actualidad, nada menos que la pandemia mundial, el COVID, que hizo acelerar los tiempos, se estima, depende para qué industria o para qué rubro, se estima que se aceleró la historia, el futuro. Nosotros en dos años, digamos, del 2019 a hoy, pasamos, saltamos, digamos, para que se entienda gráficamente, saltamos cinco años normalmente, digamos, ¿no? Se aceleró, es decir, se aceleró la historia y la famosa, el famoso salto digital que ya se venía dando muy pronunciado, muy rápido, se aceleró muchísimo por el COVID, por esto que estamos haciendo nosotros, que hubiese sido impensado hace dos años por todo lo que está pasando con el tema de la presencialidad y la, 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 como impera lo digital, los sitios de comercio electrónico crecieron, Mercado Libre, por ejemplo, creció cuatro años en seis meses, ¿no? o es decir, lo que tenían estimado crecer y a nivel operaciones, ventas y también desde el lado de los usuarios, o sea, nosotros, como nosotros nos acostumbramos a comprar online, a conectarnos al Zoom, a, a hablar con la gente, conectarnos mundialmente en eventos, presenciar charlas, estudiar remotamente, muchos conocidos nuestros seguramente y yo tengo varios también, aprovecharon y se pusieron a estudiar cosas que se dan afuera, por ejemplo, que hubiese sido impensado hacerlo de otra manera, porque eso implicaba dejar todo acá, viajar, instalarse allá, cursar en una universidad, etcétera, 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 y entonces, bueno, todo se aceleró, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos comercio electrónico, tecnología, la nube se agrandó, muchísimo, exponencialmente, nosotros generamos datos digitales, ¿no? Conocido como Big Data, con los celulares, con las computadoras, con todo lo que hacemos, generan datos digitales. Eso creció exponencialmente en los últimos dos años, a mayor Big Data, o sea, a mayor recurso, mayor es la inteligencia artificial, más rápido se puede perfeccionar esa inteligencia artificial, bueno, un montón de cosas que el mundo estaba preparado para, o planificado para hacer, para que pase en tres, cuatro, cinco, o diez años, pasaron en dos, ¿no? En las industrias, las industrias, por ejemplo, todo lo que uno compra online, ¿no? que ahora nos acostumbramos por Mercado Libre o por cualquier otra plataforma a comprar, ni a hablar del código QR, no sé si ustedes lo usan para pagar, cualquier, digo Mercado Pago, pero puedo decir hay veinte ya, algunas distintas a otras similares, pero digo, hay infinidad de opciones que hace dos años no existían. Ahora, no, pero no, 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 tiene veinte. Yo te quiero, quiero que le expliques un poquito a la gente para el que a pesar de haber, a pesar de pagar con un QR, a pesar de participar de un Zoom, a pesar de todo este avance de la virtualidad que vos marcás muy bien, tiene tanto que ver con la pandemia, no termina de entender exactamente qué es la inteligencia artificial, y posiblemente esté en contacto ya con la inteligencia artificial, pero no lo podría definir. ¿Por qué no le explicás en palabras sencillas a la gente de qué se trata? La inteligencia artificial es la inteligencia aplicada en las máquinas, es decir, la inteligencia humana tiene que ver con el cerebro, con las decisiones, con los pensamientos que nosotros tenemos, y que nos guían en las acciones, ¿no? Es decir, yo quiero agarrar este mate, pienso en agarrar este mate, estiro el brazo, agarro el mate, y así sucesivamente. Eso, que para hacerlo de una manera muy simple lo explico porque no soy neurocientífico, neurólogo, ni nada, pero en el cerebro se producen un montón de sinapsis entre neuronas que hacen que yo pueda hacer esa acción e incluso también hacer varias en simultáneo, como por ejemplo estar hablando con ustedes y controlar el micrófono, agarrar el mate, girar la cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, la inteligencia artificial, es decir, intenta replicar al cerebro humano, pero mediante una máquina. No es que existe ahora, en los últimos 2, 3, 5 años, sino que, es más, existe hace 50 años, las teorías en los años 50, 60, 70, empezaron a producirse, lo que pasa es que no se podía demostrar a nivel tecnológico en las máquinas porque era todo muy rudimentario. para la inteligencia artificial necesitas una capacidad de procesamiento que recién ahora estamos teniendo nosotros. Para que, por ejemplo, exista un auto autónomo, que es que el auto autónomo detecte, por ejemplo, mediante una cámara que sería como nuestros ojos, si estuviésemos al volante, la cámara detecta o una persona o otro auto o un cartel o un árbol, lo lee rápidamente en la máquina y detecta y le manda una acción que puede ser frenar, por ejemplo, o reducir la velocidad o lo que fuere. Eso se tiene que dar en milésimas de segundos porque si se hace en cinco minutos, chocamos, ¿no? Y antes la capacidad de procesamiento era lenta, entonces los experimentos no se podían hacer en la práctica, se podían teorizar. Entonces, así nace la inteligencia artificial teórica, de los primeros científicos y estudiosos de esto en norteamericanos, rusos, chinos, etcétera, etcétera, que bueno, que la van perfeccionando, pero recién ahora, gracias al Big Data, es decir, a toda la acumulación de datos digitales, que es el insumo de la inteligencia artificial, la nafta que hace funcionar a la inteligencia artificial, empezamos a ver las cuestiones que tienen que ver más con lo que a uno le impresiona ver. Cuando la gente me pregunta si ya existe, yo le digo, no solamente ya existe, sino que la usamos a diario sin darnos cuenta que tiene que ver con los algoritmos, los famosos algoritmos, que algoritmos hay de todo tipo, son básicamente archivos, procesos de código, ¿no? Que lo que indican a la, le indican a la computadora que hacer tal acción si ocurre una cosa, por ejemplo, si la computadora detecta que abrimos el Facebook, bueno, que nos diga quién cumple ese día de nuestros amigos en Facebook. Eso es un algoritmo, ¿no? Simple o complejo, pero es un algoritmo, después hay millones de algoritmos que empiezan a detectar, por ejemplo, las caras de las fotos cuando nosotros subimos las fotos, entonces nos dicen, si esta cara se parece mucho a tu amigo, a tu amigo Coco, o entonces, querés etiquetarlo, digamos, y vos decís, ¿cómo sabe la computadora que ese es mi amigo Coco? Bueno, sabe porque ya nosotros en nuestro celular, en nuestro Facebook, en nuestra nube, en donde sea, en Dropbox, o donde guardemos todo, hay un montón de fotos y en un montón de fotos está la misma cara que detecta que es Coco Mujica o Coco Pérez o lo que sea. Entonces, bueno, eso se va perfeccionando. Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta. El mundo que vos nos planteás y que todos los días vemos que se va acelerando esto que comentás y los principios que marcan lo que se ha dado en llamar la era exponencial, ¿no? La velocidad, la incertidumbre, lo complejo, lo ambiguo, evidentemente nos pone ante la situación de tener que preguntarnos ¿esto es suficiente para mejorar, para humanizar a los habitantes de este planeta? ¿O cómo o qué ocurre con la educación en valores? ¿Te parece que va a la misma velocidad que la inteligencia artificial? No, claro que no. Es imposible que el ser humano vaya más rápido que en este caso la tecnología, la ciencia, el avance científico, porque nosotros tardamos como sociedad culturalmente, tardamos mucho más que la tecnología en llegar a analizar y a pensar sobre estos temas cuando ocurre. Primero ocurre, ¿no? La ciencia avanza. Primero, como yo digo siempre, tira la puerta abajo y aparece, irrumpe, ¿no? Y recién cuando nosotros nos empezamos a familiarizar con eso, recién ahí la empezamos a pensar, a teorizar, a discutir, a debatir, después la empezamos a legislar, pero bueno, pasan años porque nosotros somos mucho más lentos. De hecho, uno de los grandes problemas en la actualidad es el tema de la ley. Digamos, los jueces o los legisladores que tienen que redactar este tipo de leyes o pronunciarlas, vos Marta lo conocés muy bien, ¿cómo es esto? Si los jueces y los legisladores y la gente que se tienen que encargar de esto no sabe qué es la inteligencia artificial, ¿cómo va a legislar sobre la inteligencia artificial? Es imposible, técnicamente es imposible, ni siquiera tiene que ver con una culpa o con una responsabilidad o con lo que fuere, en algunos casos por supuesto que sí. Lo mismo los jueces, si los jueces no entienden sobre tecnología, ¿cómo van a legislar sobre un juicio de privacidad, de big data, de hacker o lo que fuere cuando no entienden el caso, digamos, no lo entienden porque técnico, como que a mí me expliquen sobre, no sé, física cuántica, si no sé qué es física cuántica, ¿cómo voy a decir quién tiene razón sobre un problema? No tengo ni idea. Entonces, hay un agujero legal, un vacío legal, ese es el primer problema. Y el segundo problema tiene que ver con la globalización. Hay países muy avanzados en estos temas, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, algunas partes de Europa también, y hay otros atrasadísimos, como por ejemplo nosotros, o los países pobres, etcétera. Entonces, acá, lo que estamos hablando es de un mundo global, porque la inteligencia artificial es global, no es, no es por zona geográfica, digamos, ¿no? O sea, irrumpe Uber, por ejemplo, y Uber llega acá, el ejemplo claro es Uber, por ejemplo, Uber llega acá y nadie sabe lo que es Uber, o sea, el desacople informativo entre lo que está pasando y lo que sabemos es enorme, gran, muy grande. Lalo, nosotros hemos dicho en este programa y lo hemos repetido algunas veces, valga la redundancia, que el mundo global se ha globalizado, que ahora lo que hay que hacer es humanizarlo. ¿Qué reflexión te genera esto? Sí, pero no es tan fácil, digamos, no es una mera declaración de intención, ¿no? Porque la verdad es que sí es cierto hay que humanizarlo, pero me parece que eso es responsabilidad 100% de las personas, digamos, yo soy de, digamos, del grupo que le quita la tecnología, entre comillas, la culpa o la responsabilidad por las cosas que suceden, porque primero la hace el ser humano, la desarrolla el ser humano o empresas o lo que fuere formadas por personas que persiguen el negocio en primer lugar y la innovación en segundo lugar, ¿no? 100%. Habrá excepciones, habrá altruista, pero en general las 5 o 6 grandes empresas tecnológicas o las 10 grandes empresas tecnológicas perciben el rédito económico, no lo estoy poniendo en forma de crítica, sino en términos de lo que es. Y después, bueno, el ser humano usa la tecnología a favor o en contra del ser humano. Por ejemplo, esto de que el mundo es mundo, yo tengo un cuchillo, lo puedo usar para matar un jabalí y comer y no morir de hambre en una selva, o para matar a otros seres humanos, digamos, ¿no? Pero el cuchillo no tiene la culpa de lo que yo decido. Obviamente. Es una herramienta. Lalo, yo hace mucho leí la era de las máquinas espirituales y ahí se plantea justamente la relación o la evolución de la relación entre el hombre y la máquina, entre el humano y la tecnología, y me gustaría saber tu opinión con respecto a esta cuestión de que nosotros nos consideramos seres conscientes, más allá de cómo definamos conciencia. Pero tenemos una categoría diferente de conciencia para los animales, ¿no? Entonces, la pregunta y tu reflexión, tu hipótesis en todo caso, es, ¿vamos a tener una categoría de conciencia diferente para los robots y para la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que sí, porque nuestra conciencia históricamente va modificándose. No es la misma conciencia hoy que hace 100 años y que hace 500 años y ni hablar de hace mil. Entonces, seguramente, nuestra conciencia y nuestra cultura va modificándose por la tecnología que va apareciendo y viceversa, ¿no? Es como una retroalimentación en ese sentido. Así que me parece que sí, nuestro vínculo con las máquinas no es el mismo que hace 10 años ni hace 50 años, ni que hace 50 años. Entonces, sí, se va modificando. Nosotros no nos manejamos de la misma manera que cuando éramos chicos y nuestros hijos tampoco se manejan de la misma manera que cuando nosotros éramos chicos y en realidad no pasó tanto tiempo, no pasó tanto tiempo, todos nosotros somos jóvenes entonces ahí nos damos cuenta que en realidad yo siempre pongo el ejemplo de mi madre que cuando vea esto me va a odiar pero siempre la cito que ella nació sin tele y hoy me llama para ver qué estoy viendo en Netflix y vive sola. Es muy bueno, muy bueno. Como que la curva digamos de aprendizaje tecnológico en su vida fue del mil por ciento, digamos, ¿no? No es que nosotros estamos viviendo una época muy difícil porque es de transición entonces no podemos ver qué es lo que viene como antes si veíamos en los sesenta, setenta el mundo más o menos estaba enquilombado pero también estaba claro hacia dónde iba, uno podía pronosticar o saber que en diez años más o menos si uno ve películas o documentales entre los cincuenta, sesenta, setenta, cambiaron las cosas pero las cosas más o menos eran iguales, ¿no? Cambiaron la decoración, un poquito el idioma, un poquito la forma, la ropa, pero más o menos las cosas a niveles globales y estructurales del mundo como los pilares fundamentales del mundo eran los mismos y hoy no está tan claro eso, ¿no sabemos? Yo les digo cómo va a ser el mundo en veinte años me parece que el que pronostica hay muchos gurúes pero los que pronostican tienen dos cosas a favor, nadie va a venir a reclamarles en veinte años che, vos dijiste que iba a haber autos voladores y no hay autos voladores y nadie le va a reclamar la plata de su libro o de su charla o lo que fuere, entonces es muy fácil pronosticar porque es tan grande digamos la irrupción que está ocurriendo que no sabemos si en diez años nosotros vamos a tener el peso o el bitcoin o por ejemplo vamos a votar como estamos votando o vamos a ir al colegio como nuestros hijos van al colegio o nos vamos a relacionar como pareja como ahora o en el futuro vía sexo virtual y aplicaciones y o sea no sabemos y realmente no lo sabemos no es que no es que lo digo apocalípticamente bueno ese no saber genera una angustia tremenda y también una incertidumbre que genere miedo que genera miedo y bueno y ahí el miedo lo que hace es paralizar por un lado pero por otro lado elegir un bando es decir estamos dentro de los apocalípticos o estamos dentro de los positivistas o de los de los de los de los que son optimistas y no me parece dos lugares buenos como para reflexionar ¿no? esa cosa de la grieta tecnológica que existe en el mundo no es nuestra ¿no? a pesar de haber inventado muchas cosas no inventamos la grieta y y bueno ese ese mundo nuevo todavía no aparece nosotros estamos en un momento de transición me parece a nivel mundial y y bueno el orden se está dando ya sabemos China Estados Unidos hay ahí una hay una lucha tecnológica que 100% es tecnológica porque lo que sí se sabe es que quien domine la tecnología dominará el mundo como en su momento pasó después de la segunda guerra que quien domine digamos la ideología ¿no? se acuerdan comunismo capitalismo el comercio el nuevo mundo bueno claramente ganó Estados Unidos y hoy se le asoma a China y China le lo desafía muchísimo como potencia y dice nosotros vamos a dominar los próximos 50 años por eso yo en el libro digo que en China y hay autores también que dicen quien domine la tecnología que es la inteligencia artificial básicamente va a dominar el mundo y eso es así por eso hace una semana por ejemplo vino un norteamericano que es el número 2 de Biden en materia de geopolítica Sullivan y se reunió con Alberto Fernández y con Massa y una de las cosas que pidió fue no dejen entrar a Huawei que es China básicamente o sea vino a eso después le podemos poner todo el palabrerío que quieran las relaciones multilaterales que Argentina que esto y lo otro pero vino a decir si ustedes meten a Huawei se cortó la mitad y si ustedes no meten a Huawei les vamos a dar plata que eso fue lo que se anunció créditos blandos para empresas de qué de tecnología y de ciberseguridad o casualidad Lalo te voy a tener que cortar un poquito porque nos vamos a ir a la pausa pero me gustaría para cuando volvamos Charlie que le dejes una pregunta a Lalo para la vuelta y ya que habló de que no sabemos cómo vamos a votar dentro de 20 años yo no sé cómo voy a votar la próxima elección la verdad pero básicamente hay un concepto que cada vez se acuña más que es la ciberdemocracia y en donde la tecnología irrumpe en el sistema positivamente como puede ser no sé change.org donde una plataforma sin moverte de tu casa peticionas a las autoridades y tenés casos terribles como no sé la consultora en Cambridge Analytica con respecto a la manipulación de votos entonces te quería preguntar cuáles serían las innovaciones que vos ves que se están dando desde la tecnología en los sistemas democráticos pero no te respondo pero contesta contesta cuando venimos nos vamos a la pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información espacio cedido por la dirección nacional electoral frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen en Buenos Aires Alejandro Bobad diputado liga 10 r mst en el frente de izquierda unidad el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte espacio cedido por la dirección nacional electoral Pablo Bell Gabriela de María recandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 celeste y blanca 2 el frente patriota es la opción pro vida de trabajo salud seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época porque con honestidad coraje y patriotismo el bienestar definitivo es posible Alejandro Biondini diputado nacional por la provincia de Buenos Aires vota frente patriota lista 312 lista A primero la patria informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live estamos de vuelta estamos de vuelta como siempre como siempre grande Gerardo nos agarran la previa yo insisto en que lo mejor de este programa son las pausas hay que pasar las pausas por lo menos grabémosla y pasemosla después Charlie le había hecho lo mejor está en los cortes tal cual tal cual Charlie le había hecho una pregunta a Lalo sobre el tema de la incidencia de la tecnología a nivel electoral la verdad las posibilidades de expresión de la ciudadanía no solo electoral sino mencionaste change.org en fin me parece que es una temática muy amplia perdóname antes de darte la palabra voy a decir que justamente en la segunda en las últimas media hora del programa en otras voces tenemos una entrevista sumamente interesante que bastante tiene que ver con el poder de las redes de la tecnología en el rol de la ciudadanía en la participación tenemos una joven abogada parte del equipo de Ficha Limpia Maite Basterra que justamente nos va a contar sobre esta experiencia Dale Lalo Yo creo que que la política siempre básicamente es la misma ¿no? Hay sus temas democráticos por ejemplo que es el actual y que nos rige y y que es el que nos permite digamos elegir a nuestros representantes etcétera etcétera lo que lo que la tecnología está provocando y no acá sino en el mundo es una lo mismo que que expliqué antes con el tema de la pandemia una aceleración de los tiempos ¿no? Hoy en 20 días por ejemplo en 20 días esto es real en 20 días se llenó la plaza del Congreso para el movimiento Ni Una Menos hace ya unos años el primer la primera marcha del Ni Una Menos se llenó en 20 días a través de un tweet que fue lo que originó el movimiento y esto en solo 20 días es decir lo que está pasando es que hay un desacople entre el mundo adulto que es el que en general maneja la política y los representantes y demás y el mundo de los jóvenes que siempre hubo una distancia ¿no? entre lo que entre el mundo joven de los chicos de 20 años 15 25 y el mundo adulto pero ahora esa distancia es muchísima más grande pongo un ejemplo el otro día cuando Messi asume llega al PSG su primer día que llega se pone el traje después se pone la camiseta y demás le da una nota a un streamer español que se llama Ibai que es muy conocido que yo lo nombro de la nota que vos Alejandro me comentaste que leíste Infobae y demás Ibai Llanos bueno a partir de eso de lo que hizo Messi de darle una nota a él para transmitir online en vivo en su canal de streamer el de Ibai que es un youtuber muy conocido tuvo 400.000 vistas en vivo y después tuvo millones el video posteriormente de reproducciones posteriormente bueno hay un mundo en paralelo y subterráneo porque al otro día un montón de notas entre ellas una del diario Clarín nos contaba quién era Ibai y después qué era Twitch que era por donde él se había transmitido es decir mientras millones de personas adolescentes y jóvenes ven a Ibai y consumen Twitch otros millones se enteran recién ahí de qué es Twitch y qué es Ibai o sea ¿se entiende el desacople que hay entre lo que sabemos y lo que pasa? Sí perdóname Marta perdóname porque tiene que ver exactamente con ese tema Twitch es una red social ¿no es cierto? en realidad es un canal digamos distinto es como poner una plataforma para transmitir en directo una plataforma tal cual ahí está ahora vos en ese artículo que a mí me encantó y que se llama El choque de dos mundos digo porque ya que tocaste el tema lo agotamos por ahí justamente planteás cómo chocan los mundos de los que no saben ni qué es Twitch y mencionás a un periodista deportivo muy conocido no importa demasiado el nombre pero es un periodista deportivo destacado que está en ESPN en un programa importante en la Argentina que al aire dijo que estaba digamos molesto ofendido es más reaccionó realmente enojado porque Ibai Llanos a quien ahora conocemos porque en aquel momento vos escribiste el artículo en abril nadie tenía demasiada idea de nuestra generación o de otras estaba entrevistando a Mauro Dybala o al Kun Agüero es decir jugadores de altísimo nivel mundial y López decía ¿quién es Ibai Llanos? ¿quién es? no lo conozco no tiene programa yo tengo puntos de rating yo tengo audiencia y Ibai vos lo contás en el artículo contar un poco lo acuesta en términos futboleros mal ¿no? sí, sí porque Ibai le responde en su terreno que es transmitiendo online a la noche cuando él transmite a su comunidad de cientos de miles de personas y lo delira a Gustavo López diciendo que que se esfuerce un poquito más que así que tal vez puede entrevistar a jugadores de otra categoría y que este que lo otro y bueno al estilo de Ibai y demás pero va más allá de Ibai debajo de Ibai hay 100 Ibais y lo mismo con los cantantes con los yo le digo Nicki Nicole estuvo en lo en lo de Jimmy Fallon y el mismo día que estuvo en Jimmy Fallon salió una tapa de Clarín diciendo quién era contándonos quién era Nicki Nicole que es una cantante que tiene menos de 20 años o 20 años es muy chica lo que digo es cuando antes cuando nosotros yo era chico en los 80 aparecía Madonna aparecía en simultáneo en los medios en la disquería y estábamos todos en la misma línea de sabiduría de conocimiento sobre quién es Madonna ¿no? hoy no hoy estamos en absolutamente en disparidad total en dos mundos ¿cómo? en dos mundos por lo menos en dos mundos ahora escúchame Lalo vos hablaste y contás las transformaciones que están generando con todo esto los jóvenes los adolescentes y también por supuesto hablaste y coincidimos de la velocidad con que se desarrollan estos fenómenos vos tenés un niño de cuatro años y medio que dentro de muy poco va a ser un adolescente ¿qué ves hoy en ese niño que tiene un nombre maravilloso se llama Astor ¿qué ves hoy en Astor que te impacta y te hace reflexionar en relación a las cosas que vos investigás y vos trabajás? bueno su llegada fue revolucionaria para mí también yo lo tuve cuando cumplí 40 años y lo que me obliga es a estar permanentemente activo porque yo sé porque estudio el mundo de la tecnología y lo que tiene que ver más que con la tecnología con la cultura alrededor de la tecnología que el futuro digamos de la tecnología es lo que aparece después que uno nació eso es así es una ley que hay en el mundo de la tecnología entonces todo lo que nació antes de cuando uno nació es viejo es decir todo lo que nació antes del 2017 para Astor va a ser antiguo por ende la inteligencia artificial es algo viejo por ende todo lo que yo les estoy contando nuevo es algo que para él va a ser normal y viejo para él no es la televisión por ejemplo no existe no existe yo le digo papá está en televisión antes los hijos iban corriendo a la tele y se sentaban para ver a papá en televisión o para ver y hoy su mundo es de pantallas no de televisión no existe la televisión como para nosotros punto número uno no existe su concepto de fama es otra cosa distinta su concepto de fama son los youtubers son los streamers porque para él verme en la televisión no es nada no es ni emocionante digamos como para mí yo me acuerdo de ver a mi papá en televisión porque mi papá trabajó en política y esto y lo otro y era como toda la familia expectante ahí está ahí está y ahora para él verme en la tele es lo mismo que verme en una pantalla en un celular o en la notebook o en donde sea no existe más el ecosistema de medios no existe más para su generación es otro después sí sí Lalo te quería porque vos sabés cómo es el tiempo en la radio que se nos diluye a pesar de que nosotros planteamos las entrevistas con un tiempo suficiente pero yo te quería llevar a un tema que vos tocas mucho en tu libro y que me parece también lo anunciamos al principio muy desafiante y muy preocupante por otro lado vos decís por ejemplo Elon Musk uno de los fundadores de Tesla uno de los gurúes tecnológicos del mundo puso freno al entusiasmo y dijo hay que controlar la inteligencia artificial porque es más peligrosa que una bomba nuclear y después tuviste la posibilidad de hablar con Harari para mí uno de los más extraordinarios pensadores de las últimas décadas y Harari se pregunta habrá una desigualdad social y política sin precedentes una pequeña élite todopoderosa será la dueña de los algoritmos entonces yo ahí voy a la parte que vos la planteas en el libro porque por un lado puede pasar no puede pasar por un lado pasa que la tecnología es una herramienta de participación como decía Charlie de movilización de expresión de la gente a punto tal que por ejemplo por decir una noticia que acaba de salir en los portales muy interesante el gobierno de Cuba restringió mucho más todavía hace unos minutos el acceso a las redes ¿por qué? porque las redes permiten una expresión popular que yo creo que si en Cuba las redes fueran suficientemente abiertas podrían producir un cambio muy fuerte en poco tiempo esa es una alternativa pero del otro lado esta concentración de lo que vos nos decías del poder de acumulación de información del big data y del uso de ese poder en una dirección que no contemple ni la ética ni la participación sobre todo la opinión de la gente suena como muy peligrosa bueno estos temas me interesa que abordes un poco yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser controlada por los gobiernos y por un grupo de gobiernos y por un grupo de empresas que conformen un consorcio ya existe esto pero tiene que tiene que prevalecer mucho más una especie de ONU una especie de OTAN una especie de Mercosur de Comunidad Europea que ya existen pero con mucha más presencia y con mucho más énfasis en controlar la inteligencia artificial para con ciertos principios éticos para que no dañe a las personas para que permita la igualdad para que ensanche la igualdad para que ensanche la diferencia social económica y cultural que existe ya en el mundo porque lo que dice lo que dice Arari es cierto pero yo le respondería a Arari que también lo charlé como periodista es los poderosos ya controlan el mundo ya controlan las empresas y ya controlan el flujo de la información hace muchas décadas no ahora ya controlan el comercio controlan la riqueza digamos Jeff Bezos el hombre más rico del mundo tiene no sé mil veces más dinero que cualquier persona normal del mundo o sea la distancia no es solamente que se agranda el gap la brecha no se agranda solamente en cuestiones económicas sino también tecnológicas por supuesto pero pero dicho esto también es cierto que hoy una persona de medianos y escasos ingresos o incluso pobre tiene un celular muy parecido al del rico muy parecidos en términos tecnológicos lo dijo Bill Gates no lo digo yo una vez Bill Gates dijo mi empleada doméstica tiene el mismo celular iPhone que yo no por ser la empleada doméstica de Bill Gates se entiende dice lo que dice es que la tecnología también está permite el acceso que antes antes era imposible digamos era muy caro la tecnología y ahora cada vez es más barata y permite a una persona de bajos recursos llegar o tener oportunidades digamos para acceder al conocimiento para acceder a Google para acceder al aprendizaje y demás que antes hubiese sido muy difícil lo que sí tienen que hacer para mí los gobiernos los ministerios de educación etcétera etcétera es plantear las condiciones físicas y materiales para que todo eso esté accesible y que justamente esa oportunidad sea real se concrete todos sabemos que tenemos a Wikipedia bueno lo que hay que hacer ahora es que los chicos lean la Wikipedia estudien y que se capaciten digamos la tecnología y los dispositivos ya existen faltan los planes educativos ahora un comentario hay un argentino que hace ya unos cuantos años que vive en México se llama David Konsevic que no ha escrito libros pero es un consultor de empresas muy famoso sus conferencias son muy reproducidas en distintos lugares y él habla siempre de la revolución de las expectativas y en relación con lo que vos decís él afirma que justamente una persona aún pobre es rica en información porque tiene ese mismo instrumento que una persona millonaria es decir es rica en información y millonaria en expectativas entonces estas expectativas hacen seguramente si no son respondidas en el desarrollo de nuestra humanidad van a generar muchos problemas porque las expectativas generan deseos y generan formas de tratar de lograr aquello que tienen los otros si si estoy de acuerdo como se llama David Konsevic con K importa si 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 lo tengo lo tengo visto si estoy de acuerdo obviamente estoy de acuerdo porque hoy hay muchas más oportunidades que antes pero a su vez también tenemos un 50% de pobreza entonces digo si la tecnología no vino a resolver problemas ¿para qué vino? ¿para ver Netflix? ¿o para qué? ¿no? me parece que ahí Lalo a mí me importa mucho vos hablaste de esta ley del retorno acelerado es decir que cuando se avanza en un área la tecnología rebota en otras y se va acelerando los procesos pero al principio vos planteaste la pobreza que tenemos como país y pareciera que 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 hay como no sé si llamarlo una contradicción porque por otra parte tenemos procesos relacionados con la tecnología como país que son pioneros entonces ¿por dónde crees que esta equidad tecnológica se va a dar? pero yo por eso hay mucho talento Mercedes acá si vos pudieras ser ministro o no sé presidente no me ánimo a decir pero ministro de modernización ¿por dónde empezaría? no tengo ningún tipo de ni de miedo ni nada de ser presidente y y ir con con mi plan de innovación y tecnología porque ahí está la salida lo hizo Israel lo hace Finlandia lo hacen lo hicieron países que hace 50 años eran bueno Dubái lo hicieron países que hace 50 años eran nada o muy poco con muy pocos recursos y apostaron de lleno a la tecnología y la innovación nosotros tenemos como Argentina tenemos 10 unicornios que son empresas valoradas en más de mil millones de dólares y después entre esas 10 hay algunas que son mucho más de mil millones de dólares que valen bueno ayer y hoy en sucesivos días se entraron dos nuevas empresas al grupo de unicornios tenemos más unicornios que España y que Italia juntos o incluso más países que toda Sudamérica juntos o sea evidentemente hay talento hay talento humano y y hay conocimiento para llevarlo adelante para llevar adelante empresas para emprender hay un ecosistema emprendedor lo que pasa es que cuesta mucho cada vez más y cada vez va a ser menos esto que estoy hablando si desde el Estado y desde los gobiernos no incentivan con políticas con leyes con con incentivos fiscales con posibilidades de intercambio de conocimientos de hacer acuerdos multilaterales con países que están muy avanzados en esto smart cities inteligencia artificial todo lo que es big data bueno ciberseguridad que es un programa aparte que tendríamos que tener ciberseguridad es un tema que crece muchísimo en todo el mundo y acá no acá no se le da importancia como no se le da importancia a muchísimos otros temas que en el mundo ¿cuál es tu opinión sobre la ley de economía del conocimiento? fue una muy buena ley o por lo menos una muy buena intención inicial que después se retrocedió diez pasos por ejemplo en la creación de las empresas las pymes ahora no me sale la palabra las pymes que se hacían rápidamente para favorecer startups y que dos personas tres, diez se junten y armen su proyecto y puedan facturar la empresa sin grandes demoras burocráticas o un montón de cuestiones y después capacitación yo siempre digo lo mismo vos decís los ministerios los ministros los presidentes todo el mundo habla y entonces dice vamos a enseñarle a nuestros chicos inteligencia artificial programación desarrollo bla, bla, bla perfecto ¿quién? yo no puedo enseñarle a diez millones de chicos o a quince millones de chicos también está también está esto que yo te decía al comienzo los maestros no saben nada de esto no es que no está algo en contra de los maestros es una realidad bueno esto que yo te decía al comienzo que es muy importante los valores los valores que son universales empatía solidaridad ética ¿cómo los mechás con la tecnología? bueno lo que dije antes generar condiciones para que los controles a los desarrollos tecnológicos estén incorporados con reglamentos en el caso de la ética que ya existen los tratados internacionales de que la tecnología no puede dañar al ser humano de que no puede favorecer a una empresa y no no al común de intentar frenar el desarrollo expansivo de empresas como Amazon como Facebook como Google ¿no? que acaparan todo el mercado y van comprando empresas porque tienen muchísimo dinero líquido van comprando empresas que nada tienen que ver con su core principal entonces bueno intentar que el monopolio no sea caer mayor porque eso desfinancia y desfavorece la creación de conocimiento nuevo de innovación ya que ¿cómo puedo yo competir con Instagram si me junto con un amigo para desarrollar una plataforma mejor? es imposible competir con Instagram porque que fue comprada por Facebook al año a los 5 años a los 3 años te compran y pulverizan todo tipo de competencia posible eso no favorece a la innovación la retrasa después Google dirá sí pero nosotros contratamos innovación sí pero es de Google se la llevan los mismos tipos de siempre lo que hay que hacer desde los gobiernos es poner control sobre eso ahora ¿quién se le anima? ¿quién se le anima a Facebook a Zuckerberg? ni Trump o sea Twitter le bajó la cuenta a un presidente de Estados Unidos y Facebook también una página a un presidente independientemente de Trump y de lo que pensemos de Trump o de la ideología o de lo que sea lo que estoy hablando es el poder que tienen estas empresas para borrarnos son empresas privadas quiero aclarar o sea no son gobiernos para borrarnos del mapa digital que es lo mismo que borrarnos de la vida en un segundo entonces me parece que los gobiernos tienen que hay una frase yo le tengo mucha fe a Europa aunque muchos otros no Europa siempre está hay una frase muy entregraciosa y verdadera en el mundo de la tecnología que dice Estados Unidos lo inventa China lo copia y Europa lo regula es como como que eso pasa siempre en cualquier tecnología que quieran agarrar más o menos pasa eso yo le tengo un pie a Francia a España a Italia en Mercedes tenemos dos minutos Lalo aunque no la contestes pero que me encanta porque me parece una pregunta genial para hacernos todos que vos le hiciste a Cecilia Absat que yo la la admiro profundamente la pregunta que le hiciste a ella es ¿qué es lo último que hiciste por primera vez? bueno quiero aclarar que el autor de esa pregunta es un amigo mío que se llama Sebastián así que le mando un beso un abrazo ¿qué fue lo último que hice por primera vez? me agarraste de sorpresa no no importa me encantó Cecilia te contestó abrí una cuenta de Instagram y yo me pregunté a mí misma y nos pregunto y le pregunto a la audiencia ¿sabemos qué es lo que hicimos lo último que hicimos por primera vez? ¿tenemos conciencia? me pareció genial eso de tener conciencia de cuando haces algo por primera vez porque siempre estás haciendo no te das cuenta pero lo estás haciendo yo intento hacer todo el tiempo cosas nuevas por primera vez o aprender cosas que no sé bueno te voy a nombrar un par estoy hace meses aprendiendo Photoshop modestamente voy avanzando con cursos online y demás algunas cosas me salen bien otras no pero me gusta eso no lo había hecho antes y hoy instalé un programa un software para transmitir en vivo por YouTube o por Twitch o por cualquier otra plataforma para hacer transmisiones en vivo como estas que estamos haciendo acá por ejemplo pero desde acá de mi casa para una audiencia y demás y bueno y tuve una hija hace cinco meses que por primera vez tuve una hija mujer así que me parece que eso es más importante bueno le mandamos un beso a Astor y a Bruna también desde acá bueno muchas gracias Lalo Zanoni muchísimas gracias por tu participación nos apasionamos tanto que recién Gerardo acaba de sacar de pantalla lo tuvimos en todo el programa nuestros oyentes evidentes porque son las dos cosas lo habrán visto las máquinas no pueden soñar el último libro de Lalo se pueden todos descargar si van al sitio decilo vos en tu sitio inteligencia.com.ar ahí entran se lo bajan gratis solamente tienen que poner su correo su nombre y apellido y nada más y se lo bajan completo y gratis para leerlo hoy mismo y traten de leerlo por la calle porque verdaderamente van a tener problemas te mandamos un abrazo te agradecemos tu participación un placer gracias a todos y nos vemos pronto saludos nos vamos a la pausa ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias 19 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires tenemos una humedad alta del 81% y la temperatura es de 14 grados para mañana el servicio meteorológico anuncia un clima bueno con alguna nubosidad una mínima de 14 y una máxima de 18 reiteramos la actual temperatura 14 grados Cristina Kirchner sostuvo Alberto pone orden donde tengas que poner orden y no te pongas nervioso una frase que está siendo muy comentada en redes sociales por otra parte el presidente de la nación Alberto Fernández continuó escuchando no solo las cercanías de Cristina Fernández sino también otros referentes políticos de su espacio el frente de todos Kicillof por ejemplo dijo que hay que culpar a Macri de sacar al general San Martín de los billetes y cometió dos errores en esta alocución que dio Kicillof pero más allá de esta anécdota volvió a culpar a Macri en este caso por sacar a San Martín de los billetes de los pesos mientras que el presidente aseguró que volverán los próceres a los billetes de la moneda nacional crisis en Afganistán los talibanes anunciaron su primera medida para la vestimenta de las mujeres se sabe que llega el oscurantismo al país asiático a medida que toma el poder los talibanes que son prácticamente los unos de los más de los que más seriamente observan la religión musulmana y en ese sentido impiden a las mujeres vestirse a la usanza occidental mientras intentan armar su nueva estructura de poder los talibanes han brindado su primera conferencia de prensa y allí el mulá baradar que es el líder político de ese movimiento regresó públicamente al país por primera vez desde la invasión de 2001 de los Estados Unidos especificó que desde luego volverán las restricciones para las vestimentas de las mujeres y también volverán restricciones y cambios en los usos y costumbres del pueblo afgano bajo el mandato del talibán de esta forma entonces seguramente una nueva etapa de oscurantismo se va a extender sobre esta vasta región del continente asiático en Buenos Aires un informe de Tony Deramo La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Facundo Manes y alguna vez me dijeron que un alumno de la Escuela Pública nunca llegaría médico también me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001 pero lo hice porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina es tiempo de dar el paso Facundo Manes precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te puede parecer que estás solo pero somos muchos unidos podemos hacernos ver Miguel Saleri precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Lista 8 Partido Federal La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asóciese los esperamos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Yo tuve un hermano que tenía una encefalitis y apareció el gran Florencio Escardó que fue el que le salvó la vida en realidad entonces mis viejos dijeron al próximo que nazca le ponemos Florencio por eso como no voy a estar comprometido para que la Argentina tenga una salud y una ciencia de calidad es un compromiso que está grabado en mi ADN Ni de un lado ni del otro del tuyo Florencio hace bien Lista 508 Frente vamos con vos Letra F Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Che, llámale a mamilla para las madres que saben todo una noticia que nos esperaban reconocemos un año de aportes por hija o hijo no es un regalo es un derecho entérate más en anses.gov.ar anses reconstrucción argentina argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios bueno estamos de vuelta muy 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 interesante la charla con con Lalo Zanoni realmente da para muchísimo daba para muchísimo más decíamos en la previa que no nos iba a alcanzar el tiempo por suerte dentro de todo hemos tocado aunque sea de pasada casi todos los temas que habíamos pensado pero ¿sabes por qué no nos pasa el tiempo Alejandro? porque Charlie habla mucho sí, sí tal cual sí es cierto cuando Charlie no nos acompaña no no nos sobra tiempo no sirvió no sirvió bueno nos vamos a como venimos con temas digamos para pensar para reflexionar el presente el futuro bastante yo diría dentro de todo Blandos nos vamos a tocar un tema terrible la columna de Marcelo hoy es sobre un suceso que tiene al mundo conmocionado y es el tema de Afganistán así que lo escuchamos a Marcelo desde Guay hola Alejandro Marra Mercedes Carlos hacemos nuestra columna de hoy en el día que conmemoramos a un prócer como San Martín una persona que moldeó a nuestro país no solo con la espada sino también con su integridad ideas y decisión de una patria independiente hoy nos toca hablar de Vietganistán una nueva salida apresurada de Estados Unidos como fue Vietnam hace 50 años y es Afganistán hoy es impactante ver los videos y fotos del drama que se vive en el país gente colgándose de los aviones gente colgándose de las mangas para subir a otro avión la foto de hoy con 640 personas que tomaron la bodega de un avión para irse del país lo primero a destacar es la velocidad de la caída de Afganistán los reportes de inteligencia tanto bajo Trump como con Biden habían adelantado que el país iba a caer pero no adelantaron la rapidez de esa progresión la semana pasada cuando se percibió esta situación el gobierno decidió enviar 8.000 soldados que había sacado tres semanas antes con la justificación de cubrir la evacuación del personal norteamericano no llegaron a tiempo lo segundo a destacar es que todo lo relativo a Afganistán son decisiones bipartidistas Bush decidió invadir con Obama se alcanzó el pico del despliegue 100.000 soldados la retirada fue decidida por Trump y fue ejecutada por Biden las encuestas siempre mostraron apoyo para una retirada pero lo que no mostraban era si los norteamericanos apoyarían una retirada a lo Vietnam Biden en una entrevista hace 10 días había sostenido que la salida no sería como la célebre foto del último helicóptero abandonando la embajada de Saigón con la gente desconsolada en tierra las imágenes desgarradoras en Kabul obligaron al presidente Biden a organizar una conferencia de prensa ayer dijo que Estados Unidos fue a Afganistán porque había sido atacado y si bien no se derrotó al Qaeda se la debilitó significativamente agregó que nunca se fue para construir un país nuevo y concluyó con el argumento más emocional salvar vidas norteamericanas todo ello no fue suficiente para evitar las críticas generales del New York Times el Wall Street Journal CNN Fox News etc Biden no dijo nada en cuanto a que para alcanzar esos objetivos Estados Unidos recurrió a miles de personas traductores guías etc sin las cuales esos logros no habrían sido alcanzados tampoco dijo nada sobre el laberinto burocrático para que esas personas pudieran obtener una visa como les fue prometida los diarios extranjeros en Kabul están corriendo para evacuar al personal para que vaya al exterior los veteranos norteamericanos formaron la red veteranos en Irak y Afganistán y mantienen contacto con la gente que los ayudó en esos países para que los salven de una segura venganza los testimonios son desgarradores no solo tienen contacto por teléfono y redes sociales sino que también les envía dinero para ayudarlos a vivir escapar o conseguir visas y la gran consecuencia para analizar el futuro del país es esta no se llegó a ver un acuerdo entre los talibanes el gobierno afano y Estados Unidos sobre cómo encarar una transición en otras palabras los talibanes entran sin obligación de respetar la constitución los derechos de nadie sin ningún compromiso o sea entran sin límites nos queda por saber si a Biden le va a pasar como a Chamberlain con su tratado con la Alemania de Hitler Charlie le reprochó a usted le dieron el elegir entre la guerra y el deshonor y eligió el deshonor y además tendrá la guerra en algún tiempo más sabremos la respuesta los dejo hasta la próxima columna tremendo tremendo y una multiplicidad de enfoques yo quería hacer una sola mención y escucharlos Afganistán tiene 32 millones de habitantes de acuerdo al último censo mi sensación es que en los últimos 20 años desde la ocupación de Estados Unidos o en los anteriores con la ocupación rusa o en los anteriores y en los anteriores y en los anteriores porque ahí hay guerra civil desde hace 70 años por lo menos yo no sé si alguien se ocupó de los 32 millones de afganes como bueno como dijo Marcelo esto fueron políticas bipartidistas Bush Obama Trump Biden ahora se ven de alguna manera las consecuencias cuando el presidente anterior se va de una manera escandalosa cuando los talibanes dicen que van a respetar los derechos humanos y ya los están violando continuamente cuando vemos esas imágenes espantosas de gente que incluso yo creo que es el límite de la desesperación tomarse del fuselaje de un avión y caerse ¿no? caerse cuando el avión despega y morir en esa caída es una cosa son escenas de terror de un avión cuando se está en movimiento sabés que esa es una muerte segura bueno esperemos que esta frase final de la columna de de Marcelo en relación a la a lo que dijo Churchill no no sea así ¿no? entre el deshonor y la guerra tener las dos cosas me parece que lo importante también es lo que dice Biden salvar vidas ¿no? sí el tema relacionado con verlo en una secuencia o hacer un corte y mirar esto que estamos viendo ¿no? que es la foto pero si nosotros ponemos una película en retrospectiva es una una cuestión residual de una política internacional propia del siglo XX que ninguno de nosotros estaríamos de acuerdo ahora con que ningún país del mundo invadiera otro en con el argumento de la democracia y estamos viendo que la democracia no es acumulativa por supuesto es frágil lo tenemos muy claro nosotros pero no se puede establecer obligatoriamente por lo tanto acá también tenemos que tener como una perspectiva crítica que creo que Marcelo da sus pinceladas en ese sentido porque recuerda Vietnam y tenemos que tener esta mirada un poco más amplia tomando lo que decía Lalo que me encantó necesitamos estructuras globales para poder gestionar estos procesos locales y allí hay bueno tendríamos que otro programa para hablarlo pero escuchándolo a Marcelo pensaba pensaba esto pongamos la película en retrospectiva y pensemos si no tendríamos que exigir con esto que planteaba Charlie de una democracia asociada a la tecnología y a la globalización empezar a oír a los ciudadanos globales una ciudadanía global que ya creo que con Bernardo Toro hace un montón de programas hablamos de esto no sé si se acuerdan ¿no? Charlie un comentario con respecto a Vietnam que mencionó Marcelo en una biografía de Henry Kissinger que fue el negociador como secretario de Estado creo de la salida de Estados Unidos de Vietnam Henry Kissinger reconoce que hacía mucho tiempo que sabían que la presencia de Estados Unidos en Vietnam no tenía remedio que esa batalla era una batalla perdida pero la prolongaron para encontrar el momento donde menos daño la salida de Estados Unidos hacía su imagen internacional entonces me pregunto en este nuevo caso cuál ha sido esa decisión detrás de escena cómo se manejó si fue algo similar a lo que contó Henry Kissinger después de muchos años ¿no? que sabiendo que no había solución se siguió permitiendo que norteamericanos y vietnamitas en ese caso siguieran matándose yo tomo lo de Charlie para hacer una recomendación que me parece muy pertinente los que no vieron un documental de creo que 10 capítulos muy 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 impresionante que se llama La Guerra de Vietnam se los recomiendo profundamente donde están marcados los puntos de vista de todos lados porque así como Charlie menciona esto que mencionó y Mercedes lo otro en ese documental se habla de todos los motivos y de las maniobras que los sucesivos gobiernos estadounidenses llevaron a cabo sin pensar en absoluto en las víctimas del conflicto pero también se menciona que del otro lado pasaba exactamente lo mismo es decir que la cúpula de Vietnam del Norte mandó a morir a millones de personas a sabiendas de que no iba a servir absolutamente para nada es decir yo creo que da para un tema una reflexión mucho más larga pero no quiero dejar de mencionar también que en este caso estamos ante una perspectiva de violación ya anticipada de los derechos humanos de la mitad de la población africana que son las mujeres a un nivel que aún en países árabes es difícil de ver son situaciones realmente extremas repito en un país con una población numerosa así que bueno son todos temas que por ahí iremos viendo en nuevos programas como dice Marta aspirando con todo nuestro corazón a que no sea tan grave tenemos una columna de una prestigiosa columnista de este programa la señora Leonor Benedetto a quien además vamos a felicitar efusivamente le vamos a recomendar a todos aquellos que puedan que vean el programa que Leonor hizo en A24 en A24 ayer a la noche con Romina Mangel una entrevista absolutamente deliciosa no tan linda como la que le hicimos nosotros pero verdaderamente conmovedora sobre todo Alejandro que ella ahí comenta que está ensayando una obra que vale la pena que para nuestro próximo programa nos lo cuente ella en vivo en directo o en una nota porque realmente fue muy 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 interesante todo el desarrollo que hizo Leonor y además la obra en sí tal cual tal cual bueno vamos a la columna de Leonor simplemente menciono porque Marcelo no solamente participa en su columna sino que está en vivo y dice tengamos en cuenta que Afganistán cambió mucho en estos años hace 20 años 2 o 3% tenían celular y casi no había internet hoy más del 40% tiene esos servicios la mujer trabaja y estudia en fin tema para profundizar con tiempo lo que decíamos con Lalo la revolución de las expectativas tal cual sí de todas maneras yo estaba viendo una nota que hacían desde Afganistán y no hay una sola mujer en la calle y están todas de nuevo las pocas esta de la CNN que estaba estaba toda vestida de negro están temiendo no solo las represalias por aquella gente que fue traductor o lo que sea del gobierno de Estados Unidos pero realmente a nivel de la propia sociedad ya es una situación dramática así es bueno en realidad el texto de Leonor tiene alguna referencia también a esta cuestión no con tanta gravedad como en Afganistán la escuchamos a Leonor Gerardo la libertad la justicia y mis maestros tenía yo 20 años cuando en el conservatorio mi maestro de arte dramático me dio la primera lección ante mi reclamo de que no era justo que un compañero aprobara el curso por su horrible manera de ser molesto y hasta verbalmente violento a veces me contestó que era un excelente actor y que él debía tener eso en consideración siendo ya adulta entrevisté a una jueza miembro de la Suprema Corte que acababa de fallar a favor de no aumentar la pena de un individuo que la había lastimado gravemente y ante mi asombro contestó sé distinguir entre justicia y venganza algo más tarde la persona que contribuyó de manera radical a mi conformación moral me dijo en medio de una charla casi intrascendente es delito violar a una prostituta sus derechos humanos son inalienables e independientes de su profesión y de lo que la sociedad y los jueces opinen de su profesión todo esto para que quede claro que cuando salgo a defender a una mujer que ha sido agraviada no significa que esté de acuerdo con esa mujer ni con su ideología y mucho menos con la manera en que maneja su vida pública aprendí que eso no debe importarme porque también aprendí que debe importarme el ser humano sea como sea su manera de pensar y de vivir y porque si puedo aportar mi grano de arena para parar la sistemática matanza de mujeres lo haré pero por sobre todo porque las que lo padecen son en general mujeres jóvenes sin demasiada información que imitan comportamientos de manera irreflexiva y que viven en ambientes menos protegidos que la televisión ser libre verdaderamente libre implica responsabilidad para con los que nos miran vivir posdata 2 a Néstor Nocera Carmen Argibay y María Armínia Avellaneda mi agradecimiento eterno muchas gracias Leonor hermoso parta Ale y si si bueno no he conocido a Néstor Nocera pero si a Carmen Argibay y seguramente vos recordarás Charlie que Carmen venía a las reuniones de Poder Ciudadano como una ciudadana más a aportar ideas a tratar de colaborar a participar en nuestros proyectos mi mi recuerdo emocionado y gracias Leonor por traerla también en tu texto a Carmen y después María Armínia Avellaneda claro otra mujer extraordinaria tuve el privilegio ella tenía un programa de televisión con María Elena Walsh con Susana Rinaldi y tuve el privilegio de ser columnista de ese programa así que también para esas mujeres maravillosas mi mi recuerdo más más cálido y afectuoso yo haría una salvedad ¿no? como la nos lo podría decir Lalo Zanoni porque para Astor son todas personas muy viejas a punto tal que ni siquiera ni siquiera estaban cuando él nació Carmen Argibay fue una magnífica jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y justamente lo que recordaba Leonor es que ella fue de los que bajaron pena es decir propusieron en su voto bajar pena si mal no recuerdo a personas que la habían agraviado no sé si no era un caso de tortura también en el caso de ella pero una mujer que sufrió como víctima de la dictadura y que eso no la hizo en absoluto dejar de tomar decisiones que inclusive algunos de los movimientos de derechos humanos en aquella época se manifestaron en contra porque pensaban que ella era demasiado blanda ella decía la ley es la ley y hay que aplicársela igual a cualquiera no es algo que suene mucho en la Argentina de estos tiempos ¿no? Sí y sobre todo diferenciar como ella planteó justicia de venganza exacto exacto sí y igualdad ante la ley ¿no? y por eso vamos al otro tema con Marta escribimos un artículo este fin de semana el título es el que pusimos en el flyer festejo en olivos indignación comprensible reflexión necesaria pero no porque hayamos querido volver y no queremos volver ahora a tocar un tema que ya se tocó desde muchos ángulos sino justamente porque lo quisimos enfocar desde otro Marta ¿por qué no lo desarrollás un poquito vos y lo debatimos? Bueno en primer lugar yo quiero decir que hemos recibido una gran cantidad de comentarios en relación al artículo este que escribimos lo cual también nos muestra que el medio donde salió Infobae es muy visitado por la ciudadanía y bueno allí justamente quisimos enfocar este tema que está tan tan ya expuesto tan trillado por suerte tan hablado pero que esperemos que trascienda más allá de la foto quisimos justamente poner en evidencia que hay cantidad de cosas que van más allá de una imagen y que hay necesidad de que quienes están a cargo de la administración pública comprendan que hay una base sustancial que debe guiar su accionar que es la rendición de cuentas que es el respeto por la ley el respeto por la verdad y que bueno poníamos como ejemplo que también hay desconocimiento entre periodistas políticos etcétera de lo que son las cuestiones que tienen que ver con acceso a la información por ejemplo las audiencias de gestión de intereses que son una obligación establecida por el decreto 1172 desde el año 2003 que establece que cada funcionario de presidente hasta director general tiene que registrar sus audiencias en el registro único de gestión de intereses y que muy pocos lo hacen muy pocos lo hacen no solo no solo eso sino me parece que Marta se quedó un poquito frizada no solo no lo hacen sino que verdaderamente parecería que contarnos con quien se reúnen del presidente de la nación para abajo porque como bien dijo Marta no incluye esto solamente al presidente fuera una cosa que queda libre albedrío porque el presidente dijo pero si yo no me opuse di toda la información él no tiene que dar toda la información cuando se la reclaman la tiene que poner a disposición como una obligación que hace a su cargo y la otra parte que me parece muy importante que destacamos en el artículo es parecería que el problema es una foto fue una fiesta de cuatro horas porque no fue un brindis ni fue cortar una torta fue una fiesta de cuatro horas y no de diez personas sino de por lo menos doce o trece pero tampoco ese es el problema el problema es que hubo durante toda la pandemia durante la cuarentena en la cual estábamos todos encerrados decenas y decenas y decenas y no estoy exagerando porque son muchas decenas de visitas de personas que no tenían no por qué estar en la casa en la quinta presidencial no tenían por qué estar en la calle porque ni los peluqueros ni los coloristas ni los que arreglaban uñas ni los adiestradores de perros ni los personal trainer podían salir a trabajar en ese momento mucho menos se los podía considerar esenciales y sobre esto no hubo explicación ni pedido de disculpas ni reconocimiento de algo que es un delito y con esto cierro Marta porque el mismo presidente nos explicó que era un delito cuando mandó a perseguir al remero con el helicóptero pero cuando se lo dijo a toda la población y a mí me pareció bien yo lo hice lo cumplí Marta yo quisiera agregar que sería bueno que la ciudadanía sepa que puede exigirle al gobierno que dé a conocer su agenda que es una obligación legal y que si se meten por ejemplo en Google y buscan registro único de audiencias de gestión de intereses van a ver lo magro que es ese registro cuántos incumplen incluso cuando se habla del objeto ellos tienen que contar para qué se reunieron con tal muchas veces dicen agenda social y eso no quiere decir nada otras veces dicen encuentro privado no quiere decir nada eso y por otra parte también reiterar que la lista que se conoció fueron de ingresos y egresos a la casa de olivos que es una responsabilidad que está a cargo de la casa militar no tiene que ver con el registro de audiencias entonces sepamos distinguir y sepamos pedir podemos hacerlo tanto en un caso como en otro a través de solicitudes de acceso a la información bueno quienes ingresan a la casa de olivos que audiencias de gestión de intereses mantienen los funcionarios sea en la casa de olivos en la rosada o en el bar de la esquina o en el bar de la esquina a ver de todas maneras Marta sí a mí me interesa más seguir el hilo o suponer no es mi especialidad pero sí la de ustedes y Charly aquí también puede puede conjeturar ¿cuál sería para nuestro país para salir de este estado de excepcionalidad donde siempre las cosas que suceden no responden a una como hablamos en el programa pasado una ética de la responsabilidad a un hacerse cargo a todo esto de del liderazgo político como como servicio como servidor público etcétera etcétera nosotros pensaríamos que una línea posible para que haya alguna consecuencia sería un juicio político ¿qué estamos imaginando como ciudadanía? ¿qué es lo que pensamos que tendría que pasar en una democracia robusta y no como decía Marta en el artículo de baja intensidad como la que tenemos mirando para el futuro mirando para Astor y para Bruna para los chiquitos que acaban de nacer o que tienen cuatro o cinco años ¿qué tendríamos que hacer hoy nosotros la ciudadanía argentina 2021 dejemos de lado Fernández y la cuestión puntual de la foto pero sí la ética de la responsabilidad de un funcionario público en una pandemia mundial yo te propongo que lo charlemos después de la pausa con nuestra invitada del último segmento del programa que ya está con nosotros la estamos viendo a Maite Basterra pero lo quiero escuchar un minuto a Charlie sobre el tema antes de ir a la pausa a ver Charlie enganchándome con lo que decía Mercedes a mí me parece que una manera de abordar esto sería la relación que tiene la dirigencia y la relación que tenemos los ciudadanos con la mentira la verdad que yo me llamó la atención sinceramente la indignación que despertó esto en las personas como si se hubiesen sorprendido a mí me hubiese sorprendido que no hubiese sucedido la verdad es esa que haya sucedido me parece lo más normal del mundo entonces me parece que tenemos que ver cómo nos relacionamos con la mentira porque la dirigencia se relaciona claramente de la perversidad le echa la culpa a la mujer lo trató de tapar te agradece que es transparencia que hace transparencia etcétera dice es un error cuando es un delito entonces es un nivel de perversidad de la dirigencia importante pero también me parece que hay una sobreactuación de la ciudadanía con respecto a esto justamente porque si es una mentira después no lo votés no le hagamos juicio político pero no lo votés es decir sancionarlo por lo que dice la ley y después no lo votés pero a mí la verdad que no sé me sentí como raro todo sobreactuado parecía de un lado y del otro bueno nos vamos a la pausa y vamos a volver con energías mucho más positivas y ya de por sí el programa está rejuvenecido de pronto Gerardo vamos a la pausa ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la dirección nacional electoral tengo dos hijos por eso quiero alguien que defienda la escuela pero quiero alguien que ya haya defendido la escuela es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia Diego Santilli Graciela Ocaña precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires lista 506 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos unidos podemos hacernos ver Miguel Sarelli precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepada 0800-227-2583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 me meto en el mundo del golf y en el mundo de los chicos y vos dirás que tienen como un bueno tienen como un algo a la asociación civil manos en acciones que está organizando un nuevo torneo de golf en Pilar Golf con el objetivo de recaudar fondos para sustentar seguir sustentando las tres casas de la fundación en donde reciben atención más de 500 chicos expuestos en una situación de vulnerabilidad es impresionante cómo cómo creció la vulnerabilidad de los chicos y bueno manos en acción sigue activando el martes 31 de agosto a las 8 de la mañana arranca el torneo de golf y si vos tenés ganas de disfrutar y a la vez colaborar el Green Feet General es de 5000 pesos eventos eventos manosenaccionargentina.org y ahí vas a poder participar sumarte jugar un poquito de golf y de paso ayudar a los chicos que más lo necesitan donde la asociación civil manos en acción le está poniendo mucha mucha garra humintdigital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en humintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800 227 2583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 Yo tuve un hermano que tenía una encefalitis y apareció el gran Florencio Escardó que fue el que le salvó la vida en realidad entonces mis viejos dijeron al próximo que nazca le ponemos Florencio por eso como no voy a estar comprometido para que la Argentina tenga una salud y una ciencia de calidad es un compromiso que está grabado en mi ADN ni de un lado ni del otro del tuyo Florencio hace bien lista 508 frente vamos con vos letra F candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220 bueno estamos de vuelta y decíamos que estamos con yo voy a decir que estamos con una luchadora con una mujer joven abogada que participa activamente en la lucha ciudadana por causas tan justas como ficha limpia y como varias otras de las que nos va a hablar pero antes de charlar con Maite Basterra resulta que teníamos que cantar un feliz cumpleaños y no lo sabíamos nos lo ocultó nuestro querido amigo Gastón Marra amigo de todos los que estamos aquí y bueno no lo vamos a cantar porque no tenemos el disco preparado pero no 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 hace falta lo cantamos que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz Gastón que lo cumpla feliz un papelón espantoso queda grabado la próxima lo ensayamos claro con práctica la próxima con práctica abrazo 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 bueno Maite contanos un poco por qué te comprometiste vos participás de la campaña de picha limpia después vamos a hablar de alguna petición que también lanzaste vos en particular estás con el tema también de boleta única de papel defensor del pueblo ¿cómo te enganchaste de este movimiento y qué significa para vos? mira yo había firmado la petición de Gastón y siempre me llegaban mails tengo entendido por lo que pude escuchar de la gente de Change que es una de las peticiones que más actualizaciones tiene el todo el tiempo nos taladra con mails de lo que va pasando así que es imposible no estar al tanto y bueno estaba al tanto del tema pero no estaba muy involucrada más que aclaremos Maite aclaremos a la audiencia que ese Gastón que vos mencionas es el Gastón que cumple años exactamente Gastón Marra sí 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 que fue el que lanzó la petición de ficha limpia y empezó sumar gente y bueno fue una locura lo que se generó ya trascendió incluso a ficha limpia es mucho más que que solo eso pero pero bueno nada había firmado la petición ahí había quedado hasta que en un momento fue en el año 2019 más o menos creo que fue septiembre octubre del año 2019 a mí me muestran un tuit de Gastón que con su intensidad estaba expresando el disgusto y la tristeza de que se había logrado dictamen en comisión de ficha limpia pero que estaba por caer porque no lo podían tratar en diputados y ya ahí fue que caí que dije cómo si soy una de las personas que se queja de lo que está pasando si soy de las que dicen cómo puede ser que haya la fusión pública de delincuentes no haya hecho nada para ayudar que en ese momento las firmas creo que eran 150.000 firmas y las caras que se veían eran muy pocas eran Fanny y Gastón por lo menos Fanny Mandelbaum eran ellos dos que habían logrado todo eso y yo dije bueno los dejamos solos cómo puede ser entonces me animé le mandé un mensajito y me acuerdo que era un fin de semana de madrugada y él explicándome qué era lo que había pasado en qué estado estaba y bueno yo le dije cómo te puedo ayudar qué puedo hacer y las palabras de él fueron bueno en realidad nosotros ahora ya no podemos hacer nada depende de ellos porque tienen que incluirlo en una sesión que está complicadísima y además tienen que tener quórum entonces a mí me quedó el nosotros no podemos hacer nada depende de ellos y me armé un grupo de amigos y empezamos a mandarle mail a todos los diputados les escribimos por redes sociales a todos los diputados llamábamos a los despachos yo me acuerdo que finalmente no hubo quórum pero pudieron hablar y contarnos los que sí estuvieron ahí qué era lo que pensaban y que era así la camaño que estuvo dijo esto es un tema que a los jóvenes les importa porque me estuvieron llamando y íbamos nosotros como sabía que les taladramos el teléfono y les hago mensajes por todos lados pero bueno así fue como me empecé a involucrar y fue ahí que entendí que quizás no teníamos que dedicarle tanto tiempo gastar tanta energía en hablarle a los legisladores o a los políticos porque ellos ya tenían completamente claro que era lo que pensaban del tema no había ninguna duda que ya sabían que estaban dispuestos a hacer o no hacer teníamos que trabajar con la gente que más gente se involucre que más gente se entere el tema que más gente como me había pasado a mí sepa que hay herramientas para luchar contra esto que nos quejamos entonces fue a partir de ahí que empecé a pensar cositas para llegar a la gente por supuesto que es importante conectarse con los políticos porque bueno es como en equipo la cosa pero por eso a partir de ahí yo empecé a intentar armar redes y conectarme con otra gente que estaba como en la misma concretamente algunas de estas que vos dijiste de manera humilde algunas cositas ¿cuáles fueron esas que se les ocurrió y que vos pensás que tuvieron algún impacto para que los demás se imaginen y sean creativos también los que nos escuchan bueno justamente después de ese día que se cayó la sesión y se cayó el dictamen a mí se me ocurrió que quizás había mucha gente incluso también gente joven que no usa Twitter y que no estaba al tanto justamente porque no estaba en Twitter entonces se me ocurrió armar un código QR para que sea más fácil contarle a la gente en la fila del colectivo no sé no voy a decir en el banco pero lo he hecho también en el banco en la facultad en el trabajo esperando no sé la cola del ascensor en tribunales armar un código QR para poder escanearlo con el celu y te manda directamente al link de la petición y firmás y esta fue mi idea pero por supuesto que siempre es en equipo entonces un chico de Mendoza que era diseñador que se llama Adriano armó un código espectacular que después otra chica me dijo yo soy diseñadora y tengo un lugar en donde imprimen re barato entonces me imprimió un montón de stickers con el código entonces salimos por todos lados a pegar los códigos y otro de los chicos tenía una forma de leer de dónde se había escaneado el código entonces sabíamos en dónde había tenido más movimiento y por supuesto el primer código yo lo pedí en Mendoza fue en donde tuvo más movimiento y es donde salió la ley primero así que claramente yo iba cuando dijiste Mendoza iba a decir eso Mendoza tiene ficha limpia como Chubut también y ya la están aplicando tal cual que esta movida en la que tantos jóvenes participaron impulsaron y que en una petición que se acercó a las 400.000 firmas y que todavía sigue sumando se convirtió realmente en un fenómeno concreto no simplemente en una expresión de protesta ¿no? Exactamente bueno justamente eso se logró debemos repetirlo y que se imite se logró gracias a las cositas que hizo Maite y otras personas como ella así es así es sí en Mendoza también hay un grupo de chicos súper comprometidos que van por más yo digo no los vamos a alcanzar nunca porque ahora presentaron ficha limpia en la universidad de Cuyo o sea ahora también en el ámbito académico y están juntándose con chicos de otras universidades o sea no paran es como que nos vamos sumando todos y apoyando entre todos y es maravilloso lo de Mendoza ya es como increíble increíble claro porque lo de Mendoza es justamente la certeza de que esto sirve para se puede tal cual que se puede en el mejor de los términos Charlie dale estás ahí muteado le quería preguntar a Maite así como se entusiasmó en impulsar estas acciones desde la sociedad civil si también te entusiasma la política y te involucrarías en algún partido político a algún cargo público digamos que te genera la política partidaria porque lo que estamos haciendo también es política si, si por supuesto mira te voy a ser sincero mi familia mi papá estuvo mucho tiempo en política y si bien le fue bien y la gente lo quiso mucho y además la pasó muy mal y yo crecí con esa idea de que la política no era para la gente buena porque lo vi sufrir un montón entonces tenía como una idea fea hasta que justamente con ficha limpia empecé a conocer gente que se desarrolla en la política pero es buena gente tiene buenas intenciones por eso también creo que además de ayudar a los demás con lo que estamos haciendo también es un crecimiento personal de que bueno no todo no es ni blanco ni negro pero más allá de eso creo que no que no me metería en política partidaria sí por supuesto tengo mis ideas gente que apoya y gente que no pero no lo haría creo que el sistema lo tenemos que cambiar de afuera que estando adentro es difícil decir ciertas cosas y que nosotros podemos tener la libertad de decir lo que queremos porque estamos afuera creo que adentro es más complicado Maite mira quiero contar que cuando yo después de estar varios años en Poder Ciudadano donde aprendí una enorme cantidad de cosas y decidí ingresar a la política mi hija menor mi hija menor en ese momento tenía 12 años 13 años y cuando yo dije esto ella me dijo en política te vas a meter ahora esos son tus valores yo me quedé shockeada y le expliqué que sí que había que meterse y te lo digo a vos porque me parece que harías un enorme bien a la política es desde la política desde donde se toman las decisiones de más alto impacto desde afuera se puede golpear la puerta se pueden hacer muchas cosas pero desde adentro con gente como vos se pueden producir verdaderos cambios yo aprendí en todo caso que esto que está diciendo Marta y lo que planteaste vos Maite no digo que son lugares comunes pero es muy está muy generalizado el tema de la política como algo negativo y que y que genera mucho sufrimiento por un lado y por otro lado esta cuestión de que si no uno no ingresa en la política no hay posibilidad de cambio es casi que una obviedad también ahora el punto para mí que quizás las personas de tu generación lo pueden manejar mejor porque hay otro concepto de lo que es liderazgo y se habla de liderazgo invisible inclusive es que hay que entrar a la política en equipo y no pensar de una manera casi diría del liderazgo unipersonal porque eso es lo que nos ha llevado a esta situación de unir la política o asociar la política a todo lo negativo del ser humano y me parece que se puede mostrar la cara luminosa de la política que es realmente maravillosa lo que se puede hacer de transformación desde la política la gente que ha estado en la política o que ha tenido cargos públicos lo conoce lo conocemos y es increíble el impacto de lo que cuando uno trabaja con equipo de gente motivada y comprometida con esto que hablamos 20 veces en el programa de hoy de una ética ciudadana Maite yo te quiero hacer una pregunta ustedes movilizaron hace unas semanas vos fuiste una de las protagonistas una movida muy fuerte por Twitter que generó verdaderamente tuvo un registro concreto en Twitter vos podés medir exactamente a cuántas personas llegás llegaron en poquitas horas a más de 100.000 personas ¿por qué no le contás un poco a la audiencia para que se sepa qué se puede hacer un poco más como contaste lo del QR ¿qué otras iniciativas se pueden hacer? Bueno nosotros en realidad veníamos charlando con los chicos ahí Ficha Limpia ya se presentó en todas las legislaturas de las provincias entonces eso nos hizo conocer a muchos chicos de las diferentes provincias y veníamos ya contactándonos para ver qué podíamos llegar a hacer para las elecciones pero pero bueno mientras nosotros pensábamos propuestas concretas para ver cómo los encarábamos y cómo les preguntábamos sobre estos temas que no era solamente Ficha Limpia sino Boleto Mica Papel la reforma sindical y demás veíamos que nos metíamos a sus puertas para investigar un poco y que se estaban peleando o sea estaban en otra dimensión no estaban en la misma que nosotros no nos estaban hablando de propuestas de qué era lo que proponía al menos la mayoría ¿no? entonces lo que decidimos hacer tomando un poquito una idea que había tirado Gastón unos días antes era escribirles usamos un dibujito de un amigo mío de Fernando La Cola que me vino ayudando también con algunos dibujitos que generan impacto y escribirles a los sobre todo los candidatos nuevos porque hay muchas muchas personas que que renuevan banca o que ya están dentro de las legislaturas que ya sabemos que nos apoyaban y sabemos cuáles son sus posturas muchos habían ya presentado incluso proyectos pero a estas caras no preguntarle qué era lo que pensaban si estaban dispuestos a acompañarnos también un poco rompiendo con esta idea de bueno estamos en la campaña electoral se van a colgar de estos temas porque son los los que garpan de alguna manera bueno no diciendo bueno démosle la posibilidad abramos la puerta porque capaz que tienen buenas intenciones y eso es lo que necesitamos ¿no? porque si siempre contamos con el mismo círculo de 10, 15 personas esto no va a suceder entonces abramos la puerta démosle la posibilidad hablemos con todos por supuesto que algunos contestaron y otros no pero sí se generó algo muy copado incluso sigue sigue habiendo repercusiones porque siguen algunos contestándonos armando videos sobre cada propuesta la verdad que estuvo muy bueno y los chicos se recontraengancharon y te quería hacer en ese mismo una pregunta en ese mismo sentido en esa interacción porque la propuesta de ficha limpio se lo recordamos a la audiencia una vez más a pesar de que lo dijimos en muchísimos programas consiste en que ningún candidato que esté condenado por un delito doloso sobre todo ya con condena de primera instancia esa es la propuesta inicial después bueno se va adecuando en cada legislatura mejor o peor pero la propuesta es esa que un condenado por delito doloso no pueda ser candidato planteando que bueno de la misma manera un procesado ni siquiera condenado no puede aspirar a un empleo público entonces era como lo menos que se puede pedir yo te quería preguntar estos legisladores o estos candidatos ¿tuviste en alguna oportunidad una respuesta que fundamente por qué se oponen a ficha limpia? porque es difícil imaginarse cuál sería el argumento pero bueno por eso me interesa a ver si te lo dijeron sí no esta vez la realidad es que esta vez todos los que contestaron estuvieron a favor nos dijeron que es el camino en los temas institucionales el camino que todos querían seguir los que están en contra no nos contestaron pero sí esto mismo lo hemos hecho mandando mails o escribiendo por redes sociales en otras durante otras campañas electorales y lo que todos nos dicen es que es inconstitucional porque se viola el derecho de defensa esa es la excusa digamos que usan todos que no es realidad ¿no? o sea mi respuesta siempre es bueno si para vos es inconstitucional por favor presenta mañana un proyecto para modificar la ley de empleo público porque no estamos en igualdad de condiciones ¿cómo puede ser que una persona con un proceso pendiente no pueda presentarse a ser mozo en la legislatura de la ciudad pero sí pueda presentarse como candidato a diputado nacional no tiene ningún sentido por eso ahí queda ahí queda no siguen contestando no 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 les da mucho la cara maiste vos sos pampeana ¿verdad? yo soy pampeana sí sí de la pampa de un pueblito muy chiquito me vine a estudiar y ya me quedé acá pero bueno voy y vengo soy como guatraché 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 yo lo quería mencionar porque cuando vi que eras de guatraché que vi un reportaje un artículo que te hacen en un diario de la pampa y cuando vi guatraché me sentí muy conmovido porque mi familia del lado de mi padre es de Rivera provincia de Buenos Aires que es un pueblo muy cercano y mi abuela paterna vivió cuando llegó su familia inmigrando de la Rusia zarista vivieron unos años en Bernasconi así que es como que estás en el medio de los dos y yo muy chiquita en general hacha me dañé durante años o sea que tengo un amor profundo por la pampa piquillín y todo lo que es la naturaleza es increíble es una sí porque en general no se conoce la belleza los lugares que tiene la diversidad es una provincia maravillosa así que me alegra que seas pampeana bueno gracias Maite en este momento ahora ¿dónde estás hablándonos? estoy en capital federal sí, sí, sí yo trabajo acá voy y vengo pero pero bueno también a veces en Mendoza porque tengo familia es como que ando pero bueno ahora estoy en capital veo que la movida la movida de los jóvenes de Ficha Limpia continúa porque en redes sociales hubo un retuiteo permanente de tu participación en el programa y ahora hay gente que le dice a la otra y no ya está Maite no dejes de ver ¿dónde estás? es como como un mundo virtual contanos ¿qué otros proyectos además de Ficha Limpia están impulsando? bueno estamos impulsando boleta única de papel que teníamos eh la toda la intención de que se ponga que se a debatir este año sabíamos que no se iba a poder aplicar obviamente pero bueno teníamos todas las todas las intenciones sobre todo porque en el Congreso de la Nación se había logrado consenso con diferentes partidos políticos pero bueno no tuvimos esa suerte también Reforma Sindical que es un un proyecto de Álvaro de la Madrid que lo sumamos porque incluye Ficha Limpia para los representantes sindicales que nos pareció que estaba muy bueno ya estaba presentado el año pasado por Waldo Wolf para los embajadores y ahora también para los representantes sindicales está bueno que llegue a todos los ámbitos sería como lo más lógico también el Defensor del Pueblo que no hace como 14, 12, 13 años que no tenemos un Defensor del Pueblo eso la verdad que es una vergüenza yo tampoco tenía idea de que no teníamos Defensor del Pueblo hasta que quisimos empezar a juntar firmas para Ficha Limpia y nos encontramos con esa traba con lo cual la participación ciudadana está bastante limitada en varios sentidos bueno extinción de dominio gracias a Ficha Limpia conocimos a Laura Muñoz que bueno es una testigo de corrupción y ella está en el tema de protección de testigos porque claramente no estamos en igualdad de condiciones los ciudadanos que denunciamos este tipo de hechos con respecto a los políticos así que obviamente para que la gente se anima a denunciar necesitamos un sistema y un régimen que los proteja y más o menos esos son los que le preguntamos por supuesto que hay muchos más está la la modificación de la ley de ética pública hay un par más que siempre nos sumamos pero bueno esos son los que les fuimos preguntando bueno Maite nos quedamos Marta nos quedamos sin tiempo lo que quiero decir lo que quiero decir justamente es que la canción con que nos vamos a despedir se la dedicamos a Maite a Maite y a todo el equipo de Ficha Limpia claro y al equipo con el que van a llegar a la política en algún momento Maite vamos todavía tal cual tal cual Maite muchas gracias por la visita vemos que realmente de tímida no tenés nada en Twitter y acá tampoco y nos alegramos mucho de eso y esperamos poder votarte algún día gracias por estar con nosotros y nos vamos justamente como decía Marta con un tema que es para todos estos chicos que nos ofrecen el corazón el corazón para la ciudadanía un abrazo y hasta la semana que viene besos a todos quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó al río yo vengo a ofrecer mi corazón no sea tan fácil yo sé qué pasa no sea tan simple como pensaba como abrir el techo y sacar el alma